Es hermosa como rosa, deliciosa está en su boca, una belleza incontrolada Algunos la llaman loca, apariencia perfecta, fina como doncella, superada por su aroma Que la hace aún más bella, única entre todas, vida libre y adesoras Pues sus ojos son reflejo de la carne que devora, rices un hombre Muy pocos la conocen, pues su cuerpo es el pecado, evitando que la goce Cruda y despiadada, un hambre descontrolada, es el fruto de la carne de una mente apasionada Ella va comiendo sin mirar a cada ser, nos devora sin sentido, solo por comer Su pelo morado, su mirada de princesa, te cautiva si te mira y de sus fauces te hace presa No cesa cada día, pues la sangre es su alegría, el nefasto porvenir que va dejando de agonía Hace que destaque aunque su vida es fugaz, te devora con mordiscos pues su hambre es muy voraz Y siempre se fija en pequeños deprimidos, chicos que ha podido enamorar y confundido Es esa doncella especial, irresistible, fuerte como pocas, además de imbatible Distinto glotón, fuerza a montón, es letal y delicada como un diente de león La puedes ver en tu interior, solo sirve al dolor, es un ser cautivador Grise, grise, su recuerdo te persigue, grise, grise, ella siempre te consigue Grise se fijó en nuestro chico conocido, lo quiso someter por ser más que su amigo Ella y su mirada a Kaneki cautivaron, unas cuantas sonrisas solo le bastaron Para dejar las olas en un callejón oscuro, no menos lo espera y con poco disimulo Ella le mordió desgarrando y devorando, quedando horrorizado mientras termina sangrando Kaneki no podía creer lo que ocurría, la chica que quería le sumió en la agonía Ella se reía, su kagune brotaba, poco a poco se acercaba mientras le atacaba Podazar murió, aplastada entre escombros, Kaneki desmayado se desangra por un hombro Y perdiendo la visión fue cayendo al suelo, pero siempre con su mirada en el cielo Al poco despertó y grise estaba en él, sus órganos por siempre le salvaron la vida Se quedó con ella en su mente sin cuartel, ella le va hablando cuando Kaneki la olvida Así la especie nueva surgió entre el terror, Ritz la creadora de este gran dolor El Gul gobernador, una simbiosis perfecta siguiendo un camino de forma correcta La puedes ver en tu interior, solo sirve al dolor, es un ser cautivador Ritz, Ritz, su recuerdo te percibe, Ritz, Ritz, ella siempre te consigue Suscríbete a mi canal si te gustó el rap que acabas de escuchar Hay un montón de rap de Tokyo Ghoul, también rap en 8D, rap de otros animes y mucho contenido más Suscríbete también a mi canal secundario Isu RMX Music, estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores En este canal tengo un rap más tranquilo, más personal, un rap un poquito más serio Y seguro que hay alguna canción que te encanta Para salir saludado o saludada comparte la publicación que tendrás en el comentario fijado Que será normalmente un enlace a Twitter o un enlace a Facebook Un abrazo y sumer si nos vemos en el siguiente rap Adiós Gracias